En este caso vamos a presentar la campaña para producir los medios asociados al uso y consumo de alcohol y otras drogas. En este caso la campaña, aunque viene siendo la campaña que cada año se lleva a cabo a través del Ayuntamiento con la colaboración de Cruz Roja y con la colaboración de la hostelería de nuestra ciudad, tiene dos proyectos muy diferentes. El primer proyecto es el proyecto que hasta ahora se denomina en marcha y sigue continuando con la misma denominación de marcha, que se lleva a cabo con los jóvenes de nuestra ciudad, con los institutos de enseñanzas medias y que tiene una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica se lleva a cabo en las estructuras de nuestra ciudad y la parte práctica en los centros de enseñanzas medias, normalmente en los patios de esos centros, con la colaboración de Cruz Roja. A este marcha que ya viene realizándose en los últimos años, se incorpora este año un nuevo material que sería el bolígrafo, el bolígrafo que tiene un desplegable de forma que aparece la tasa de alcohol en sangre dependiendo de la cantidad de alcohol que se consume o cualquier otra sustancia, o depende de los kilos, del peso, del sexo, etc. Y por detrás, la información sobre cómo afecta el consumo de alcohol y otro tipo de sustancia a la conducción. Entonces, hemos pensado que sería una buena manera de sensibilizar a los chicos con un material que no lo van a tirar, que se puede utilizar, y de alguna manera sustituir a ellos el interés por descubrir a través de algo tan sencillo como tener un bolígrafo pues esta información que muchas veces ellos no son conscientes de la importancia y la repercusión que puede tener el consumo. Además de este aspecto de bolígrafo que complementa la imagen que ya se está llevando a cabo, pues nos interesa no solo esa sensibilización y prevención en el consumo, sino que sean conscientes de los riesgos asociados para el que conduce, para el que la acompaña, y para otros conductores y otros vehículos que en muchas ocasiones, sin tener nada que ver ni estar implicados, pues son los que resultan mal parados. Queda por tanto completa esta campaña dirigida a los jóvenes, como complemento utilizamos este año este bolígrafo, de alguna manera, como el desplegable añadido, que permite conocimiento y que consideramos que los jóvenes lo van a utilizar y no van a hacer algo que los jóvenes digan, no, 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 no. Por otra parte, el segundo proyecto de esta campaña sería la que dirigimos a la hostelería. Con la hostelería ya se han llevado, con la hostelería de nuestra ciudad, que siempre se muestra muy colaboradora, hasta ahora unos 25 establecimientos son los que han participado en estos proyectos, pues llevamos a cabo primero una campaña dirigida al no consumo de alcohol a menores, que seguimos incidiendo en que los superiores no tienen que servir a alcohol a menores, continuamos con unas concesiones formativas que hacían referencia a ello, y el último año concretamente ya nos centramos en aquellas personas que o bien entran intoxicadas a un local, o bien por el consumo reiterado de mis locas, pues cuando terminan para partir de casa están intoxicadas. Ahí era el tema de la prevención, no consumo de alcohol a las personas intoxicadas, continuamos incidiendo en ello, no venta de alcohol a menores, no servir alcohol a las personas que ya mostran claros síntomas de intoxicación metílica, y damos un paso más este año e incorporamos los alcoholímetros. El alcoholímetro se presenta aquí, en esta bolsita, con el título de la campaña que es Autocontrol Alcoholemia, y dentro de la bolsita, pues el alcoholímetro se desplega, cómo utilizarlo, cómo saber hasta qué grado yo puedo conducir, no puedo conducir, qué consecuencias tengo, está muy claramente explicado, y cada uno de los locales de la hostelería que están adscritos en este programa, repito que son unos 25, tendrán una pedatina en su local, que será esta, donde pondrá Autocontrol Alcoholemia, que es el título de la campaña que engloba los dos proyectos, y cualquier persona que esté en el local, antes de marcharse, sabiendo que va a tener que coger el conche, pues le puede pedir, de manera totalmente gratuita, un alcoholímetro, pues para saber en qué condiciones está. Además, estos 25 establecimientos que ya se han descrito en años anteriores, a estas acciones formativas, que se dividen en ellas, cualquier otro local de Canahorra, que ha estado no ha participado, pero que ahora le parece interesante esta campaña, y quiere participar, únicamente tiene que llamar al teléfono 941-373-61, al área de prevención del Ayuntamiento de Canahorra, y les atenderá Lidia para simplemente, pues, soltarles de la pedatina, explicarles de qué va a conseguir el proyecto, darles una información previa, y ya poder participar. Estos serían los dos proyectos, enmarcados dentro de la campaña de prevención de este año, cada año creo que damos un paso más, avanzamos un poco más tanto en los jóvenes, que nos parece que es importantísimo la campaña de este instituto y prevención del tema de los jóvenes, como además de la asevería, que son de alguna manera complementaria e importante en el consumo, y por nuestra parte, pues, apostar por ella, continuar colaborando con Rojas, con las estructuras de nuestra ciudad, y por supuesto con la asevería, porque sin esta participación, pues sería muy importante. Ah, y por supuesto también con los centros de enseñanza media, que ellos se reunirán a hablar posteriormente con nosotros, después de haber hecho la presentación, para ver qué días va a tener lugar la costa en práctica de estas decisiones, y que siempre hemos tenido la colaboración más absoluta. Le paso la palabra a Jaime Caballero, presidente de Pro Roja, y luego ya le pasaremos la palabra a Merce Milto, que es la representante de la asevería de nuestras ciudades en el mundo. Yo la verdad, como queréis decir, ya lo habéis hecho todo aconsejada, pero yo creo que no tenemos que dejar de incluir en estas políticas de trabajar el tema de reducir el consumo de alcohol en los jóvenes, porque si vamos a estadísticas de la Dirección General de Tráfico, o vamos a estadísticas que salen regularmente en los medios, podemos ver que una de las mayores causas de muerte en accidentes de automóvil es por conducir bajo los efectos de las drogas, tanto alcohol como otros tipos de drogas. Entonces yo creo que todo lo que podamos hacer para intentar que los jóvenes, sobre todo lo que son el colectivo que nos dirigimos, no consuman, pues en todo lo que podamos hacer, bienvenido sea. Y la preocupación, que estamos siempre dispuestos a colaborar con el Ayuntamiento en todas las campañas que sean necesarias. Bueno, pues yo tampoco tengo mucho que añadir, quiero decir que apoyamos todas las iniciativas que están teniendo, que nos parece muy importante que la gente sea responsable de lo que bebe, que se puede beber tranquilamente y más escondido, como en el bolígico que indica, mientras vas comiendo y bebes, para que te aceptemos. Y nada más, que apoyemos con el objetivo. Muy bien. Si queréis preguntar algo. Sí, ¿cómo han sido los resultados en las anteriores dos campañas? Pues, muy positivos. Yo tengo que repetir siempre lo que siempre digo, vamos. Aquí hablar de cifras es ridículo. Nosotros lo que apostamos siempre desde el área de prevención del Ayuntamiento de Calabas es precisamente por la prevención, la sensibilización y la prevención. Entonces, el mero hecho de que haya 100 jóvenes, 200 jóvenes, 300 jóvenes que pierdan un minuto de su vida para poder leer cuáles son la influencia que va a causar en su organismo el consumo de alcohol antes de coger un taxi y que cuando vayan a beber sean conscientes de que tienen que coger un taxi porque si no, pues los resultados son nefastos. Pues para nosotros eso es un éxito. Entonces, cuantificar cuántas personas han dejado de consumir alcohol para conducir es imposible. Ahora, que la colaboración de los jóvenes es activa y positiva en el proyecto de marcha que tiene Números Institutos que siempre están dispuestos y colaboran y que se quedan sorprendidísimos. Por ejemplo, cuando utilizan estas gafas simuladoras de bebés se quedan sorprendidos de que alguien que beba puede tener esa visión distorsionada de la realidad tan completamente. Entonces, con que sean ellos conscientes de lo que provoca el alcohol en ellos y que uno de ellos cada vez que vaya a beber diga, bueno, no, que tengo conducir no puedo ver o vamos a confrontar pues eso es un éxito. Entonces, hablar de cifras no, pero hablar de colaboración, de implicación y de participación pues total, tanto por parte de la hostelería que siempre están ahí y nunca ponen ningún problema de acudir a los cursos formativos y además yo soy consciente de que muchos de ellos hacen una labor inmejorable detrás de su mostrado y por supuesto, por roja, pues qué mejor manera que hacerlo en el curso. ¿Ha dicho que esa campaña es en los institutos y en los colegios también o...? No, no, no. Es como a partir de... No, enseñanzas medias. Enseñanzas medias. Es a partir de los 12 años. Hombre, tenemos que contar con que los chicos de 10 años no consumen alcohol ni los de 12, porque entonces ya estaríamos empezando a... Ya nos parece suficientemente grave... A ver, que graves ideas. Eso de pensar que en las primeras... Normalmente, pues cuando empiezan a consumir alcohol parece ser... Son las primeras cenas de clase que tienen cuando llegan al instituto. Como de repente se han hecho mayores con 12 años, antes eran los 14 años cuando se iba al instituto cuando se empezaba a hacer esas cenas y ahora como van a los 12 pues consumen antes el alcohol. Pero bueno, en el corazón de momento se llevan a cabo otro tipo de intervenciones pero no es el tipo de intervención de consumo de alcohol y trastorno. ¿Se asisten las personas normalmente...? ¿Cuántos... ¿Alcoholímetros? ¿Seiscientos. ¿Seiscientos? ¿Seiscientos? ¿Alcoholímetros? No, ¿Seiscientos alcoholímetros y luego ya? Si se piden más ya se dan más. ¿Y bolígrafos? ¿Y bolígrafos? Bolígrafos, el pedido mínimo era a mí. ¿Se ha focalizado mucho en los jóvenes pero está previsto o se ha hecho campaña más señalista a través de otros colectivos, otras edades? A ver, nosotros focalizamos todos a los jóvenes porque estamos dentro de área de prevención. Entonces, lo que nos parece interesante y necesario es informarle a un chico que todavía no ha empezado a beber porque está empezando a iniciarse en ese mundo de consumo de alcohol y otras constancias que no solamente nos vamos a tener el alcohol. Lo que nos interesa a nosotros es que sea consciente de que si bebe tiene unas consecuencias pero tiene unas consecuencias en medida de estar corto plazo y unas consecuencias a largo plazo. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Que conozcan cuáles son. Porque muchas veces como estamos, culturalmente, el alcohol no está lo suficientemente mal visto como para que un chico de 14 años salga por ahí en una noche y beba mucho, pues entonces nuestro objetivo es decir, a ver, tú tienes 14 años y bebes que va a pasar esto ahora y que va a pasar esto a largo plazo. Tú tienes que ser consciente de que vas a leer aquí tú porque no vas a estar siempre tu madre, tu padre, tu profesor, tu policía al lado de ti para decir que se beba o no. Pero tienes que ser consciente de que si bebes tienes unas consecuencias. Igual que ahora de ese medio con... Tienen que beber es una forma responsable. Pero con 14 no tienen que beber, claro, en esta campaña inicial a los mayores de 18 sería de pedir una forma responsable pero con 14 no tienen que beber porque de hecho no pueden beber legalmente. Entonces, ¿cuál es nuestra obligación? Informar, 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 sensibilizar. Es que no podemos hacer otra cosa porque la labor de acompañamiento física es imposible. Los chicos están con sus padres y con sus madres en un momento del tiempo con los profesores y en otro pero pasan mucho tiempo con sus amigos y cuando empiezan a hacerse las cuadrillas y cuando empiezan a salir es cuando verdaderamente tú tienes que decidir lo que quieres o lo que no quieres hacer. ¿Cuál es nuestra? La información. La información, la prevención, la información, la prevención. Y luego ya a partir de los 18 pues claro, habría que informar sobre cómo beber de los 14 a los 18 y de los 12 en este caso porque las dos niñas a las medias de la hora se centran en los 12 de los 12 a los 18 no puedes beber. Aparte de que puedes tener una consecuencia legal que te puede inmultar a ti y a los cerebros que te ven al alcohol aparte es que tú para tu organismo te estás machacando tú intelectualmente, físicamente y lo tienes que saber. Por lo menos igual que se ha conseguido que defienda el consumo del tabaco pues tenemos que conseguir que defienda el consumo del alcohol que el alcohol desafortunadamente no está defendido entre los más jóvenes. Muchas veces se le digo.